Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy venía con un vídeo acerca de cómo iniciar una escena. Dos formas básicamente de cambiar de escena, de computar dentro de una escena. Para efectos prácticos yo lo que hice fue crear dos pilares, que sean este y este, y a cada uno de ellos le utilicé un script que se llama Active Trigger y que básicamente lo que hace es un reemplazo. Entonces yo lo que hice es que particularmente a este pilar, por ejemplo, este pilar lo dupliqué y lo puse como un, particularmente en este caso lo puse como un prefab en los assets. Bien, entonces cuando yo vengo acá, cuando yo vengo particularmente a este pilar, bien, se desactiva el pilar que está en la escena y se activa el pilar que está en el en el proyecto que tiene cargado un script. Y en este otro caso hice lo mismo, bien, pero yo lo puse pilar, pilar load async, que es este de este lado, que este utiliza async y este, este otro hace lo mismo, pero utiliza en formato normal que es utilizando load async, bien. Entonces vamos a ver cómo funciona, o sea, vamos a ver en la práctica cómo funciona. Vamos a notar, no se va a notar, a ver, no se va a notar tanto, no es tan alevoso, pero si vamos, prestamos atención, hay una diferencia. Bien, vamos a ver primero qué es la diferencia entre async y load async. Bien, load async básicamente lo que hace es cargar una escena a partir del momento que nosotros la, este es, de este lado va a ser el load async, perdón, este lado es el load async. Que me va, bien, y cambió a dos, bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro, particularmente con el otro, que el otro es la carga normal, bien. La carga normal, yo digo, normalmente lo que hace es, carga la escena, o sea, cierra la escena que tenemos y abre otra, bien. Lo da async, en cambio, es una corrutina que lo que hace es, a ver, yo lo que hice fue una corrutina que lo que hace básicamente es, cargar en segundo plano la escena nueva, bien, entonces, cuando se ve, cuando, o sea, cuando se muestra la escena nueva, es porque ya está cargada, bien. Eso lo que va a hacer es reducir un poco, no reducir los tiempos de carga, sino que los tiempos de carga va a ser lo mismo, sino que lo único, lo que va a hacer es que, eh, al estarse reproduciendo, o sea, al estar cargándose en segundo plano, lo que va a hacer es que, nos lo va a cargar más rápido, bien. Nosotros vamos a tardar un poquito, eh, en pasar de una escena a otra, pero entre ese momento, sigue estando en la escena anterior, bien. Y aquí vamos a ver cuáles son, más o menos, cuáles son, bien. El Simple Essence es, es en el formato normal que es, siempre tenemos, obviamente, tenemos que recordar que tenemos que usar este, que es, eh, Unity Engine Essence Management, y vamos a hacer que, en, en Start, eh, se ejecute, una función, se ejecute, loa de Send y la escena, particularmente, dentro de Send Manager, bien. En cambio, eh, esto quiere decir, en Start es, cuando se inicie, particularmente, cuando se inicie este script, bien. En este caso, el script, como yo lo que hice, fue una técnica de reemplazo, básicamente, al momento que se inició, al momento que se cambió de uno a otro, bien, al momento que ese script se puso en la escena, se ejecuta, se ejecuta el Send Manager, en ese mismo estante, bien, al inicio, bien. Esto es, la forma más simple de se utilizar para crear una escena, bien. En cambio, si nos fijamos, eh, si nos fijamos, eh, si nos fijamos, eh, en este otro, bien. Tenemos un, un Start, que en el Start, lo que básicamente lo que decíamos es que, eh, em, en Start, nosotros, iniciamos una corrutina. La corrutina llama, lay, o load your async scene, o sea, carga tu escena asincrónica. Y aquí estamos, esta es la corrutina. La corrutina dice, básicamente, que, básicamente, es aquí, async operación, async load, Send Manager, load, Send, async, y aquí ponemos nosotros el, la escena que nos buscará nosotros, bien. Después, obviamente, cuando esta pasó, cuando sea con esto se cumplió, hacemos un Shield Return null, bien, básicamente, para que se termine la corrutina, bien. Bien, acá cerramos la corrutina. Pero, ¿cuál es la ventaja? En este caso, ¿cuál es la ventaja de utilizar, eh, load, Send, async? Es que, el async funciona en background, en modo background, bien. Eh, o sea, decir que, mientras que, load, Send, lo que hace es, cierra esta escena y abre la otra, en el formato, eh, load, escena, async, lo que va a pasar es que, vos te vas a quedar en esta escena, hasta que empiece a otra. Entonces, lo que se va a ver es que, no se va a ver un tiempo de carga tan excesivo, bien. Ahora, vas a ver vos, al, en este caso, no se nota mucho. Pero, en, ya es muy pesado, lo que va a pasar es que, se va a ver que el personaje se queda trancado acá, es decir, que, el personaje se queda congelado, en, en la, en la escena de carga, y, eh, cuando se, cuando se escongela, ya está dentro de la otra escena, bien. Eso es lo que hace, el, el load, escena, async, bien. Eh, ya te digo, la forma es bastante simple, son estos dos scripts, nada más, bien. Este script, mmm, mmm, es bastante simple, en sí mismo, es, mmm, start. Y, este otro, que es el async, bien. Eh, mmm, yo les voy a dejar igualmente, acá les voy a dejar el script, bien, hecho. Eh, les voy a dejar el, el, el código de este, de este script, abajo, bien. En, en descripción, bien. Ya te digo, no es nada otro mundo, tampoco, simplemente es que, es una forma de cargar, eh, escenas más pesadas, y que no haya un tiempo, o sea, que no haya una pantalla negra, o un tiempo de carga, bien. Ya te digo, en escenas normales, escenas, simples, no se va a notar tanto. Pero, igualmente, eh, esto es una mejor opción, y esto es una mejor opción. Bien. Ambos, casos se ejecutan en start, o sea, en este caso yo lo hice, que ambas, ambas se ejecutan en start, o sea, que ambas se ejecutan al momento que, que aparece el script, en la escena, bien. Eh, y bueno, yo digo, se puede hacer con, yo, por una cuestión práctica, me resultó más fácil hacerlo con un, eh, con Active Trigger, pero se puede hacer de otras formas también, ¿no? Se puede hacer con un, con un botón, o lo que sea, bien. Podemos poner, podemos ponerlo, o sea, en un menú, por ejemplo. Hacemos un menú, donde, cargarías, menú de selección de, 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 menú de selección de, de, de niveles, y pondríamos, a cada uno de esos, le pondríamos uno de estos, para que inicie esa corrutina, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, el menú, va a estar ahí, fijo, nosotros apretemos el botón, va a tardar un poquito, pero, o sea, vas a seguir viendo el menú, y cuando salga del menú, ya va a estar cargada la imagen, ya va a estar cargada la escena, ¿bien? Es para eso que nos sirve el async, en sí mismo, es para que, mientras que, mientras que, se está cargando en segundo plano, nosotros no tengamos un fondo negro, no tengamos una pantalla en negro, ¿bien? Y eso sería, más o menos, todo. Ya le digo, detalle, lo único que hay que tener en cuenta, es que, eh, usamos el resetting, y tenemos que tener cargadas ambas escenas, ¿bien? Y de ser posible, que las escenas estén en este orden, pero creo que funciona igual. Es decir, a ver, tenemos que tener en cuenta esto, que, bien, cuando nosotros vamos a poner el nombre de la escena, vamos a tener en cuenta esto, ¿bien? En este caso, si yo quise ir a poner, yo le puse la 2, que la 2 está dentro del, de la carpeta de Asset, ¿bien? Está acá, ¿bien? La escena número 2, está dentro de la carpeta Asset, directamente, ¿bien? No está, bien, no está acá, ¿bien? Si yo quisiera, eh, va, no, 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 si yo quisiera, cargar esta otra, tendría que poner, 0, 1, ¿bien? Yo tendría que, darle la referencia, a Unity, de donde está la escena 0, 1, ¿bien? Si la escena 0, 1, básicamente, está, eh, ven, yo aquí puse que es 2, ¿bien? 2, nada más, porque está en el origen. Si yo quise cargar 0, 1, por ejemplo, eh, si yo quise la cargar a la escena 0, 1, tendría que poner, en este caso, 0, 1, que es la primera carpeta, guión 0, 1, que es el nombre de la escena, de esta forma yo cargaría la nueva escena, ¿bien? La nueva escena, vamos a verlo, vamos a ver si yo ahora, por ejemplo, voy a mover, la, voy a mover, eh, la escena 2, a la carpeta, ¿dónde está acá? La carpeta, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, bien, a ver si yo vengo, acá no, porque ya, ¿ven ahí? 0, 1, 2, entonces yo tengo que poner, si yo quisiera hacer lo mismo, ahora tendría que poner 0, 1, porque yo tengo que decirle, ¿dónde está la escena? ¿bien? Yo, a Unity tengo que decirle, ¿dónde está la escena? ¿bien? Entonces vamos a ver si, vamos a probarlo, ahora, vamos a poner las cosas, cuestión lógica, vamos a poner más cerca del personaje, el personaje, nosotros vamos a moverlo de acá, hasta, más cerquita, ¿no? para, no te quiero notarle tanto. Me parece que este personaje tiene aceleración, ¿bien? A ver si lo cargó, me lo cargó claramente, porque yo le puse que, 0, 2, básicamente, estaba en esta carpeta, si te tira un bucle, o si no abre la escena, puede ser, porque, tú no has hallado la referencia de dónde está la escena, ¿bien? Si yo creo una carpeta que se llama escenas, ¿bien? Y adentro de esa escena, de esa carpeta, pongo todas las escenas, yo tendría que decirle a Unity, ¿dónde está la, dónde se encuentra, en qué carpeta está la escena, ¿bien? Ese detalle era, como, por, para, para que no se cometan errores, ¿bien? Ciertos errores se pueden llegar a cometer, entonces, vamos a olvidar eso, ¿bien? Entonces, ahora sí, hasta luego.